Entra No, no lo ves Oh si, solta si El fuego con el de que se llama Pura basura Uh, puro Brian Tres torretas entonces Los perks y las torretas Lleven por lo menos tres y tres Y ya si dan buenas recompensas de algo O encontramos algo, agarran lo que encuentren y van tirando lo que tengan Pero si, eso es El principal papel No, me quita el juggernaut No, me quita el juggernaut ¿Qué pedo? Quiero ver Voy a dejar Eso Ay, que me quito el salvaje Si te apuesto que el blanco no le dice más al Brian le echa la culpa No lo vi por eso, no estaba aquí a la par el culero No porque ese roto hubiera sido así Sin temor a equivocarme, papo Sin temor a equivocarme, papo Y la wonder waffle también le subieron Y la wonder waffle también le subieron A las dos Es que la comunidad se quejó porque dijeron que Era el arma emblema de zombies Y como es posible que Que fuera una 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 risa Le subieron en el update de la vez pasada en la temporada 4 Un momento Ya lo voy por los perks y nos podemos ir si quieren No hay que quitar un loco pidiendo ayuda, además es levántenlo, ¿no? Levántenlo, más, ¿no? Porfa De manera así no hay que dejarlas morirme Uy, otros 50 pesitos Lo levantaron Lo levantaron Hay que jaltos y que coma la verga Un minuto Aquí estoy haciendo la otra misión si quieren venir. ¡Suscríbete al canal! 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 Me voy a retintar mi espalda Matas Tick boys Tick boys No me arriesgo nada Tirar los dicos imagen Me lo voy a retintar Estoy bien ¿Vas bien Brian? Ya tienes la school Bueno Elévense todos Elévense todos Estoy laggeando ma Cuidado con lo que topan arriba Ok Manténganse un ratito en el aire ¿Dónde está el edificio? Espérame Hurtito te digo ¿Dónde está? Está en FTC Aquí estoy con el maestro gay Aquí tenemos que entrar Sí ahí en el punto verde pero está Déjame ver si Van a oír el de las misiones Van a oír el El osito por acá pero No lo vayan a activar ma ¿Dónde está el osito? ¿Dónde está el osito? Vengan hacia acá Aquí está Abajo Abajo Mirad para abajo Vénganse para acá y Ayúdenos Cúbranos Oh no voy a buscar la computadora para mientras porque la computadora está en el segundo nivel sí, sí sí, dársela y te va a tirar atrás te va a tirar el thumbstick ok, por ahí está, ¿dónde está el crazy? ahí en el segundo nivel creo que está la computadora mierda no está en el cuartito ese mal no sé, en el segundo nivel decía... maje, sálganse de aquí, sálganse todos y nos vamos para afuera vamos a flotar, es que espérame siento que no es aquí maje ahí el video decía que era... ¿se pueden salir? sálganse, espérame voy a ver el video otra vez el tren hermanos si tú sigues en el tren ahí te lleva hasta arriba no te muevas y el tren te lleva hasta arriba sí, 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 espérame ya lo vi, lo capaz de que quiera detenerlo ya lo vi, aquí está, ve en el segundo nivel de este edificio ¿ya vieron? en el punto verde ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi en el segundo nivel está ahí ahí es donde apunté las balas sí, busqué la computadora están en el segundo nivel vivo que hay que unirnos todos porque va a salir un un megaman hay que darle el anex tiren los cuchillos sí, sálganse, sálganse, sálganse tira uh, no qué ok, vamos sálganse de aquí vámonos para el edificio High Rise cual rap el hermano y por gusto el licorcha oh al edificio High Rise es entonces es voy a poner esto pero ese es Kaleido ups ¡sáluxa! piece of bacon y para todos todos tenemos que estar aquí y escuchen bien la estrategia va a ser que cuando estemos delante de la entidad es que vamos a poner las las tomas que se llaman están sellados metámonos éstas se meten se meten se meten se meten se todos nos vamos a tener que estar moviendo ya sabes cómo moverte con esta cosa azul le va saltas para los lados pero ahora como se ve ya 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 a los lados pongan las sirven balas y para el imagen que alguien que alguien cubro que alguien cubra si puede por favor ay yo los cubros disparen la oiga yo les cubro queréis si vos y yo disparemos o brian brian vos encargarte de dispararles a ellos oíste a la entidad ya está sigamos corran al siguiente no no esperate 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 no maje no ocupen eso hombre tranquilos la mano, la mano, la mano, la mano me pego voy con la, voy con mi obra disparale brian vos sos el encargado de disparar más nosotros te cubrimos si estoy viendo cerote pero traten de dispararle todos cuando puedan ma 13 minutos tranquilo, tranquilo esponías, esponías no te desesperes quítese, quítese salten, salten de uno a otro porque va a disparar en todos lados reúnanse donde está ella no maje uff dale dale tranquilo tenés que buscar el cutuquito que vaya para el lado que vos querés no, me botón mi mixerote no, me caí naje doce minutos no le hemos bajado ni mierda no, no No, me caí, me joder. Sí, sigan disparándole lo más que puede. En la mano, dispara en el T-P. ¡Mierda! Sí, sigan disparándole lo más que puede. Sí, sigan disparándole lo más que puede. Sí, de colores. Cuando están amarillos, ya le pegas a él. Ya, espérame. ¡Ah, estoy muerto! No tengo aura. ¡CREXY, solo vos quedás! ¡CREXY, solo vos quedás! ¡CREXY, solo vos quedás! ¡CREXY, solo vos quedás! ¡CREXY, SONTRA! ¡CREXY, SONTRA! ¡Mierda! ¡Mierda, no tengo que tener un padre! ¡Mierda, espérate! ¡Ah! Y tratamos de revivirte porque si no... ¡Mierda! 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 ¡No me! ¡No la corte! ¡Mierda! ¿Y ahora? ¿A dónde? ¡Mierda! ¡La mano! ¡La mano! ¡Ya va la mitad la cero! Tranquilo, tranquilo, no dejan el tiempo ¡No se verga! ¡Maje! Es que estos mimixerotes como chingan, loco ¡Aquí estánme! ¡Tire! ¡Eh! ¿Alguien tiene aura? Ya voy por vos, espérame Voy por vos ¡No, no, no, no! Espérate ¡Valo, valo, valo, valo! ¡Eso, verga! Se fue, se fue ¡Vámonos! ¡Tienen los cuchillos más! ¡Quítense de ahí, rápido! ¡A otra mano! ¡Ah, mierda! ¡Esa perga, más! Puta... Me quedé sin chingis Voy a traer el decoy, fam ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! Verga, otra, otra Vayan, vayan por balas, vayan por balas, vayan por balas Ya vi las balas, ya vi las balas, ya lo vi Usa verga Vamos, ya, ya Este, este, este han catalogado la mejor batalla de todos los zombies, Brian Ahí está, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Mate ¡Vamos! 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 ¡Vamos!